¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta plataforma, el canal de NITU. Hoy por supuesto con una noticia que ha estado en todos los medios de comunicación, digamos, alternativos y en los convencionales. Y es que precisamente el fiscal chileno Héctor Barros, quien está encargado de la investigación del caso del teniente Ojeda, del caso, digo, de su secuestro y su posterior asesinato, ya declaró, como todos lo deben saber, ya declaró que no hay otra línea investigativa que la de un crimen político. Todas las demás fueron desechadas. ¿Por qué? Bueno, porque se le registraron las cuentas al teniente Ojeda y allí no había dinero, porque no pertenece a ninguna organización criminal y sencillamente todas las investigaciones fueron conduciendo hasta allí. Pero además dijo textualmente que este fue un secuestro, tortura y posterior asesinato solicitado y organizado desde Venezuela. Por eso tengo aquí con nosotros, ya lo tenemos en pantalla, a Juan Leuedé. Ya ustedes lo conocen, ha estado con nosotros muchas veces y es un excelente analista político, no solamente de lo que sucede en Chile, sino de lo que sucede y acontece en toda la región. Me encanta tenerte, Juan, de nuevo, cuéntanos tu opinión. Yo sé que hay un revuelo, vi que sectores de la oposición pidieron romper relaciones de inmediato con Venezuela. Otros dicen que no es conveniente. Vimos al fiscal Barroso decir que él le estaba pidiendo colaboración a las autoridades venezolanas. Las autoridades venezolanas guardaron silencio un rato y después respondieron que sí, que le iban a dar. Pero para muchos venezolanos particularmente decimos, pero ¿cómo es que va a colaborar el régimen con un crimen que mandó, según todo lo que se ve, a hacer el régimen? ¿Por qué lo decimos de esta manera? Bueno, porque a la oposición no le convenía el asesinato de este señor. Porque además el régimen, en voces de varios de sus dirigentes, dicen constantemente que ellos tienen sus ojos y sus manos en todas partes y que no nos vamos a salvar los opositores en ningún lugar donde nos encontremos. Entonces, esto para muchos fue un mensaje. Pero yo quiero saber tu opinión, lo que piensan los chilenos. ¿Qué es lo que ustedes creen? Tito, en primer lugar, estoy encantado de estar contigo nuevamente. Esta es una situación confusa y compleja. Y debería, esperamos, tener alguna resolución simple, ¿no? Que sería determinar quiénes ordenaron esto. Porque una cosa son las manos ejecutoras. Se dice que el venezolano estaba identificado. No se sabe a qué organización pertenecían. Se dice que también habría recibido colaboración. O que habría habido una organización del Tren del Agua. Yo personalmente creo que el Tren del Agua no tiene ningún interés en haber hecho lo que hizo. No está en sus procedimientos. Y es gente de un menor nivel de lo que se necesitaba para realizar esta operación. Bueno, los chilenos también pensamos, Nitu, que es una ingenuidad del gobierno chileno de pensar, de creer, de creerle a la dictadura venezolana. Y particularmente al canciller Gil, que primero negó que existía el Tren del Agua. O sea, niegas, tú llegas a tu casa y ves un elefante rosado gigante arriba de tu mesa y no lo ves. Bueno, el Tren del Agua se sabe en todos los medios del mundo que existe. Se sabe de dónde vino, quién lo organizó, en el Agua. En fin, todo eso se sabe. Y lo que hizo el canciller venezolano fue un estupideño grosero, ¿no? O sea, grotesco. Que, por cierto, el ex gobernador del estado de Agua, que dicen que fue uno de los que más financió a este tren de Agua, ahora está preso, supuestamente está preso, yo no lo sé, por haber defalcado al horario público. Ellos dicen que 23 mil millones de dólares. Lo que uno se pregunta es dónde están los reales. Ajá, ¿dónde están los reales? Los agarraste a todos, tiene como a 60 presos, ¿dónde están los reales? Porque ese dinero se necesita. Por supuesto que sí. Bueno, es creíble, ¿no es cierto? Que el AISAM haya sido apresado y, bueno, si lo fuera, sería un caso así como el del general Ochoa y los de la guardia en Cuba. O sea, eligen a una víctima, dice, bueno, este va a pagar, lo ejecuta y listo. ¿Cómo hacen ustedes así? Nosotros no tenemos nada que ver con los robos en Venezuela. Eso podría ser. Bueno, entonces, esto ha avanzado más lento de lo que quisiéramos. Yo estoy seguro que el gobierno venezolano no va a colaborar y el ideal, si es que pudiera haber un ideal, se realizara, sería que Chile pidiera la tradición de quienes están identificados, ¿no es cierto? Porque ya hay dos personajes identificados que participaron en el secuestro, que subieron al departamento de Rona Ojea, que son dos venezolanos de nombre Michel Villegas Rodríguez y Walter Rodríguez Pérez. Y además, lo que la investigación indica que habría habido un cubano que sería el líder, que sería el personaje que llevaba el cuello a Rona al momento de meterlo al ascensor y que se piensa que es cubano y que se habría escapado del país. Bueno, si Chile pide la extradición, yo creo que Venezuela no la va a dar o van a asesinar a estos tipos o los van a esconder, en fin. Ellos van a impedir que esto se investiguen. En consecuencia, no van a dar la extradición. Pero lo lógico, y si hubiera un ideal, sería que Chile pide la extradición, Venezuela la niega y Chile rompe relaciones con Venezuela. Sería lo lógico. Ahora, el problema que tiene Boric. Eso te lo iba a preguntar, Boric, ¿es capaz de eso? Claro, está atado de manos, dado que dentro de su gobierno, y muy cercanos a él, hay muchos tipos que son comunistas, son claramente comunistas, que son miembros, no solamente comunistas, son miembros del Comité Central del Partido Comunista Chileno, actualmente. Están, lo rodean, por ejemplo, los asesores que tiene también Monsalve, que es el subsecretario del Interior, ¿no es cierto?, que fue a Venezuela, bueno, tiene asesores cubanos y venezolanos. Pero yo te quiero preguntar con relación a Monsalve, porque él fue en enero y firmó un acuerdo de cooperación con las policías venezolanas, y resulta que después, unos meses después, pasa todo esto. ¿En qué queda ese acuerdo y en qué queda Monsalve? Porque yo siento que Monsalve ha quedado muy mal, ha quedado como un ridículo. Exactamente, o sea, Monsalve quedó como el tonto de la partida, el gobierno venezolano se ha reído Monsalve de Boric y de los chilenos, ¿cierto?, porque era indispensable, cualquier acuerdo que tú hagas, en primer lugar, tiene que pasar por el Congreso de Chile. No se pueden hacer acuerdos con otros países o con otros gobiernos sin la autorización del Congreso. Eso no se dio, con lo cual la Contraloría General de la República ha dicho que ese acuerdo, técnicamente, legalmente, es inválido. Independiente de aquello, yo creo que... Oja, pero ¿dónde queda? Ok, es inválido, pero ¿dónde queda el señor Monsalve que fue, se fotografió, tomó fotos, llevó a otras personas? Eso está pagado con dinero de los contribuyentes, o sea, ¿dónde queda eso? Bueno, él debería renunciar o ser despedido por Boric por haber hecho tan mal las cosas y no haber pedido nada a cambio, porque ¿qué es lo que obtuvo Chile? Nada. Nada. Aparentemente, el único resultado del acuerdo, hasta hoy día, ha sido el secuestro de Ronald Ojea. Y además de eso, Venezuela tenía que nombrar a una persona, a una autoridad, que estuviera en relación, que hiciera el contacto con Chile. No lo nombraron, no lo han nombrado y no lo van a nombrar. Eso fue una pantalla, yo creo, para sacar la información nada más. Han quedado en ridículo el gobierno y Monsalve. O sea, para sacar la información, tú me dices, para sacar la información, yo digo, ¿de quién? ¿Del Teniente Ojea? Eventualmente de Ronald Ojea y de otros militares venezolanos y de otros disidentes venezolanos que están en Chile. Hay muchos, hay muchos venezolanos en Chile, en Itu, que están, que han entrado legalmente, que han sido refugiados, pero no asilados, y que vienen a diferentes partes del territorio. Los hay muchos. Entre ellos, entre ellos, algunos ex miembros de la, de la, de la Corte Suprema, del Consejo Superior de Justicia de Venezuela, que salieron todos arrancando, y hubo cinco que se refugiaron en la Embajada de Chile en Venezuela algunos años, y ellos están viviendo en Chile. O sea, hay una serie, hay una cantidad, dentro de los cientos de miles de venezolanos que hay, hay muchos que están, eh, que son personas importantes en la disidencia venezolana. Entonces, eventualmente, eh, con la habilidad que tienen los cubanos, y también han aprendido los venezolanos, le dijeron a Gonzalo, mira, trae la lista de todos los venezolanos, eh, que nosotros queremos saber dónde están, ven para acá, y vamos a firmar un acuerdo. Capaz que este tipo lo llevó. No sabemos el nivel de, 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 de imbecilidad que tienen estos tipos. Entonces, eso es, eso está claro. Sería bueno, sería bueno averiguarlo. Sería bueno que la prensa. Hay una, van a hacer una comisión investigadora, y van a citar a Monsalve, al Congreso, a la Cámara de Diputados, y van a, eh, hacer todas las consultas, veremos si, si responde. Eh, Monsalve es médico, tú sabes, y tenía ciertos vestigios como médico, tiene ciertos vestigios como médico, y también, eh, siempre ha sido, eh, del Partido Socialista, pero, no había, él había sido diputado, pero yo creo que el, el cargo le quedó, grande, como le ha quedado inmenso, le ha quedado como un, una tenida de payaso, ¿Has visto esos payasos que les cuelgan la, la, la ropa y los zapatos? Al, al, comillas, canciller de Chile, se llama Alberto Van Claveren, que dijo no saber, no saber que se iba a firmar ese acuerdo, y se enteró después, eso fue lo que él dijo. Pero, ¿Quién sabía del acuerdo? ¿La ministra de, 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 de Interior y Justicia? Que nos. Claro, claro, la ministra de Interior sabía, sí, exactamente. Exacto, porque, porque Monsalve, eh, viene debajo de ella, ¿cierto? Exactamente, claro, sí. Monsalve, claro, Monsalve es, es la segunda, es el secretario de Estado de la ministro Carolina Toa. Exacto. Pero, claro, del, eso es el Ministerio de Interior. Entonces, el, 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 el canciller dijo no saber del acuerdo. Sin embargo, dentro de la, dentro de, 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 de la, de la comisión, dentro del grupo de chilenos que fue a hablar con, con la dictadura anasolana, iba un encargado de, eh, de asuntos exteriores que depende directamente del canciller Van Claveren. Entonces. Ah, y el canciller dice que no sabía. No, no sabía lo que estaba haciendo su, su subordinado. Entonces, cuando le han preguntado, ha, ha dado, ha dado explicaciones vagas. Mira, este es un gobierno de mentirosos. Eh, son unos aprendices del bolívar, de, 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 de sistema chavista, ¿no? Y por suerte, solamente aprendices hasta el momento. ¿Cierto? Y no cabe duda que están escondiendo la verdad. Dentro, dentro de este encubrimiento que yo creo, estoy convencido, no tengo las pruebas ni tú, pero no tengo las dudas tampoco, ni una duda. Que, que, el gobierno chileno, no sé si estaba enterado de lo que iban a hacer, no lo sé, no estoy acusando a nadie. Pero a lo menos se enteraron de lo que había sucedido. Y al enterarse de lo que había sucedido, no creyeron de que el cuerpo iba a aparecer. Y la tesis que tenían algunas personas en el gobierno, era que se lo habían llevado a Venezuela. Los que realmente sabían algo. Pero, pero el cuerpo apareció. Y ahí se le armó un tremendo lío, insolucionable, porque inmediatamente intervino el Ministerio Público, nombró este fiscal, que aparentemente es bastante independiente. Entonces el gobierno, y parece que algunos de la oposición, que trabajan con ellos, de la, de esta falsa oposición, dieron la forma de encubrirlo. Y como yo creo, eh, que trataron de encubrirlo, y están tratando de encubrirlo, es que, un personaje bastante oscuro chileno, que se llama Francisco Chaguán, que es senador, por Chile Vamos, o sea, del Grupo Piñera, para que tú lo identifiques políticamente, que es globalista, que fue uno de los tipos que reinició, después del primer plebiscito, en que se rechazó la constitución, el mamarracho, él, con otros, y con el Partido Comunista, y con Boric, en la moneda, en el Palacio Gobierno de Chile, reiniciaron otro proceso constitucional, con trampas. Bueno, y ese personaje, que es bastante, diría, bastante curioso. El senador Chaguán. El senador Chaguán. Tiene un abogado, para sus asuntos personales, que se llama Juan Carlos Manrique. Curiosamente, por esas cosas, las casualidades, tú sabes que están llenas de casualidad estas cosas. Apareció, sin que se dijera inicialmente, cómo había aparecido ese abogado, que es un abogado de la elite, muy caro, que es penalista, apareció siendo el abogado de la viuda de Ronald O'Hara. Y después, el abogado del director de la PDI. Exactamente, exactamente. Posteriormente, y muy poco después, apareció siendo el abogado del director saliente de la PDI, que está siendo juzgado, por corrupción, me refiero, por tráfico de influencia, cosas así. No por este caso, sino por otras cosas. No por este caso, no. No lo sé. No sé si está relacionado o no. Pero lo claro, Nitu, es que el abogado de la viuda de Ronald O'Hara, que fue asesinado, ¿no es cierto?, donde podrían haber intervenido agentes de la PDI, o que la PDI hubiera dado datos, hubieran participado en el secuestro o en el plan completo, podría ser. No puede ser que sea el abogado del director saliente de la institución que está en cuestionamiento. ¿Y qué tiene que ver en esto, que también lo he escuchado, un señor que es de nombre Marco Enríquez Ominari, que, por cierto, es uno de los fundadores del grupo de Puebla. Y el vocero, es el vocero del grupo de Puebla, es, claro, ¿qué razón tiene? ¿Qué tiene que ver el conchaguán? ¿Qué tiene que ver el conchaguán? No, él no tiene directamente que ver el conchaguán, pero sí a través del abogado, porque el abogado de Marco Enrique Ominari, en juicios famosos, donde él ha sido enjuiciado por corrupción, ¿También es Manrique? Es Juan Carlos Manrique. O sea, Juan Carlos Manrique es el abogado, es fantástico esto, son como esos tonis que tienen cincuenta puntos, ¿no? O sea, el mismo abogado, Juan Carlos Manrique, es abogado de Marco Enrique Ominari, vocero e importante miembro del grupo de Puebla. O sea, del director saliente de la PDI, de Chaguán, que lo llevó a hablar con la viuda de Ronald Ojeda. Bueno, esto es realmente... Esto es como Hermosilla, parte dos. Claro, o mejor que Hermosilla. Exactamente, exactamente. Y está todo relacionado. Este es un abogado de la casta, un abogado muy caro. Entonces, yo siempre pregunté, me pregunté, ¿Cómo llegó a la viuda este abogado si la gente que era amiga de Ronald Ojeda y amigo de la viuda no podían ubicar a la viuda, que estaba escondida? Y sigue escondida. Aunque tiene contacto ella con... ¿Y qué has averiguado? ¿Cómo le llegaron? ¿Cómo le llegaron a ella? Ya tenemos la certeza, certeza, porque nos lo dijo gente de la familia, que quien llevó a Manrique a hablar con la viuda y se le impuso prácticamente como abogado que la iba a salvar, fue Francisco Chaguán. Al mismo tiempo que Francisco Chaguán, porque tú veas las pinturitas que estamos hablando, Francisco Chaguán, que es de origen palestino, organizó un grupo para ir con gente del gobierno a la corte penal de la Haya, a la Haya, a denunciar al Estado de Israel como Estado genocida por el tema Hamas. Todavía no empezaba el problema con Irán. ¿Quién crees tú, Nuti, te doy tres posibilidades, que era el abogado que redactó la presentación para la Haya? Juan Carlos Manrique. Mira tú, fue fantástico, uno dice, bueno, este aparece en todos lados. Entonces, lo que es un conflicto de interés insoportable, y me parece una falta de ética de Juan Carlos Manrique, que se preste a esto, que él sea abogado de la persona que era el número uno de la institución PDI cuando se produjo el asesinato, y también de la viuda que debería querellarse contra los que resulten responsables, entre ellos al director de la PDI que estaba a cargo. Porque tiene que querellarse contra todos, contra los que resulten responsables, y como había tipos con uniforme PDI, y como la PDI es la policía política, y de hecho tiene que resguardar a los asilados, o indudable que el abogado de la viuda tiene que querellarse contra la PDI y los miembros para investigar. Claro. Así se usa. Contra lo que resulta. No convertirse en su abogado defensor. Este tipo está a los dos lados del mesón. Entonces, yo pregunto, tú sabes que yo soy un tipo muy escéptico, y muy compilanoico, yo pregunto, este abogado caro que cobra cientos de millones de pesos por causas penales que siempre son caras, ¿trabajará gratis para la viuda? ¿O será que alguien le paga? Asumiendo que alguien le paga porque este señor trabaja por dinero porque no lo hace por la patria, ¿quién le paga? ¿el gobierno? ¿el gobierno? ¿la dictadura aresolana? ¿Quién le paga? ¿De quién es abogado? ¿De quién es abogado? O sea, hay una persona que él defiende. Los progresistas. Vamos a decirlo así, los progresistas. Los progresistas, claro. Entonces, todo esto tiene que investigarse. Yo he dicho en las redes y lo he aconsejado que lo lógico sin poder llegar a la viuda es que la viuda cambie de abogado y que elige un abogado independiente. Ahora, hasta el momento lo que se sabe lo que se sabe que la la investigación está en la etapa investigativa y entonces como etapa investigativa es secreta. Entonces, hasta el momento ni el gobierno ni el abogado múltiple llamémosle abogado múltiple ha recibido información de la de la carpeta investigativa salvo que ocurran filtraciones como el caso Morcilla y y tenga información. Pero aparentemente hasta el momento no tiene información de la carpeta investigativa y y estamos todos los chinos a la espera que se resuelva esto no solamente porque eh Ronald Ojea que era una excelente persona y que incluso con la investigación que hizo la API que yo te he mostrado que él nunca tuvo que ver con ningún negocio ilícito ni de droga ni de nada. Aquí está claro que Ronald Ojea vivía modestamente trabajaba en una empresa de seguridad ¿no es cierto? Eh era tenía ingresos modestos no no tenía dinero en las cuentas entonces toda esa porquería que le investigaron que le inventaron los medios de la dictadura con esto la iguana y todas estas porquerías es todo mentira está certificado por el gobierno de Chile que Ronald no tuvo nada que ver con ningún negocio ilícito y en consecuencia por adición es un crimen político porque no tenían dinero que quitar a la familia por lo cual extorsionar a una familia que no tiene dinero tiene sentido ¿y qué puede ser? Político nomás y político y ¿quién puede tener interés? ¿a quién le conviene? porque Ronald sabía mucho y tenía contactos con mucha gente y estaba informando mucha gente de la dictadura venezolana ¿quién puede hacerlo? ¿y quién puede encubrirlo? el gobierno la dictadura venezolana pues nadie más con la ayuda eventualmente no lo acuso pero hay indicios del gobierno chileno entonces Boric y su tribu de fascinerosos está en serios problemas porque si esto es como cuando el tipo tiene un cuchillo metido en el estómago y dicen si me sacan el cuchillo me desangro y si me lo dejan me muero no tiene esa ley está en un 3 y 2 como dice el gobierno está contra la pared eso es lo político y a nosotros no nos interesa ni tú a los chilenos no nos interesa como te decía y no terminé la frase no solamente va a hacerle justicia a Ronald Lojeda que fue vilmente asesinado sino que esto es un asunto de seguridad nacional para Chile tenemos que saber dos cosas cuánto está metido el crimen organizado de de la dictadura venezolana y cuánto está dentro del gobierno de Chile infiltrado el crimen organizado internacional internacional porque la dictadura la dictadura venezolana básicamente se mueve dentro del continente con el crimen organizado que maneja no solamente con las drogas sino que con guerrilla con subversión y con agentes que los tiene distribuidos ¿entiendes? o sea tiene mucho mucho capital humano y tiene imagínate dentro de los 8 o 10 millones no se sabe venezolanos que están en el en el planeta en el exigio pero cuántos agentes tienen en Chile claro esa es la situación yo creo que no hay más nada que agregar a esta conversación creo que sí creo que el gobierno chileno está en un 3 y 2 creo que el gobierno venezolano también pero creo que todos los latinoamericanos estamos metidos en un berenjenal como se dice en criollo porque son varios los regímenes de esta naturaleza que además se han unido al narcotráfico y al crimen organizado y que han convertido a los gobiernos en gobiernos fallidos en estados fallidos y entonces aquí bueno no hay seguridad para nadie cuando tú estás bajo el mando de unas organizaciones de esta naturaleza el ciudadano está prácticamente indefenso así que a mí lo que me parece interesante es que veo que la prensa chilena y veo que los ciudadanos chilenos están detrás de esta información no la sueltan yo la última pregunta que te haría desde tu punto de vista de lo que tú has podido averiguar cuán confiable es este fiscal Héctor Barros cuán confiable sobre todo si tomamos en cuenta de que aparentemente están sumamente infiltradas las instituciones chilenas sí y el ministerio público está muy filtrado por el partido comunista mira las primeras acciones que ha hecho el fiscal han dado una buena imagen a lo que ha hecho ahora está ya cuando él dice y es bastante tiene bastante coraje para decir lo que dice o sea y claro en contra de el cartel o el crimen la organización criminal más grande que ha existido en el planeta que es la dictadura castrochavista venezolana venezolana cubana y esa organización criminal de Cuba venezuela que no es ni los cubanos ni los venezolanos los que manejan los claro claro te entendemos perfecto no te preocupes claro son la organización criminal más grande que ha existido en el planeta desde la desde Jesús diría yo nunca ha existido un grupo criminal con tanto poder con tanta riqueza a su disposición y con tanta maldad no ha existido lo que han hecho bueno recuérdate que ese era el sueño de Pablo Escobar exactamente y no lo logró claro y lo logró esta gente claro sí exactamente ellos heredaron digamos la cosa de fiel castro de asociarse con el narco ahora fíjate una cosa no solamente es cuán confiable es este fiscal Héctor Héctor Barros sino también cuán protegido pueda estar porque tú lo estás diciendo ha tenido coraje en denunciar lo que ha dicho o en decir lo que ha dicho lo que la investigación le ha mostrado pero eso también mira hemos visto otros fiscales que han sido asesinados como vimos al fiscal este paraguayo que fue asesinado en Medellín vemos constantemente candidatos a alcaldías y gobernaciones en México que son asesinados vimos lo del candidato presidencial de Ecuador que fue asesinado o sea estamos viendo una ola de asesinatos de todo aquel y pareciera la mayoría de ellos es todo aquel que está buscando un cambio una salida bueno lo liquidan yo 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 que tome que tome las precauciones porque naturalmente que 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 no puede caminar tranquilo por la calle y y debe cuidarse mucho todos debemos cuidarnos ni tú pero especialmente un fiscal que está actuando en contra del foro de San Pablo y la serpiente cubana ¿no? Así es Juan que bueno haber conversado contigo me 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 parece interesantísimo todo el análisis y además las informaciones que nos diste con relación al 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 multiavlogado es que lo llamas tú eh multiavlogado sí multiavlogado porque está en un lado y en el otro y en el mismo caso una cosa increíble es impresionante sí señor bueno te agradezco mucho y eso por sí mismo es corrupción eso por sí mismo cuando tú estás a los dos lados bueno por lo menos es falta de ética sí bueno por lo menos gracias Juan por haber estado con nosotros y con ustedes amigos hasta la próxima nos vemos en el próximo